Somos unas millenials apasionadas de crear y comunicar, y en un mundo lleno de oportunidades, no te rindas y haz un último intento. Saludos a todos, gracias por sintonizar este episodio de Un Último Intento. Continuamos con Historias de Emprendedores y hoy le damos la bienvenida a Cristal Acevedo, creadora de La Banasta. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bien emocionada. Qué bueno, qué bueno. Y comenzamos con cómo nace La Banasta y por qué. Ok, pues yo siempre he sido una persona bien eco-friendly, crecí con una madre que es maestra de ciencias y le daba bien duro a lo que era el cuidado del medio ambiente. Pero La Banasta surge como una idea cuando en Cabo Rojo el alcalde que estaba para ese tiempo decide privatizar el servicio de recogido de la basura y se vuelve todo un caos donde las personas en modo de huelga empiezan a tirar la basura en las orillas de la carretera, en lugares públicos y se volvió como un hazard, ¿verdad? Se volvió bien peligroso para las personas que transitaban por lo menos por donde yo vivía. Entonces, si tú no comprabas esas bolsas de basura o no te recogían la basura nunca o te daban una multa. Entonces, pues yo empecé a buscar alternativas de cómo podía reducir mi basura. Ya yo hacía composta, ya yo hacía reciclaje, o sea que yo estaba bastante adentrada en el tema de lo que era ser ecoamigable. Pero no estaba tan consciente como de todo lo que yo estaba utilizando, comprando, innecesariamente, botando, etc. Así que yo empecé a hacer esto, pasa el huracán María, se triplifica la situación, se vuelve todo un problema con todos los escombros y la basura y demás. Y posterior a eso, yo comienzo en un trabajo que es una empresa netamente puertorriqueña y ellos me dan la oportunidad de montar una mesa en las ferias de salud presentando todos los cambios que yo había hecho en mi estilo de vida para reducir la basura. Ahí yo aproveché y empecé a hacerle preguntas a la gente como que mira, si esto estuviese más accesible localmente, ustedes como que harían estos cambios, harían esta compra, y dependiendo de las contestaciones, pues yo me dejaba llevar hasta que dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Había mucha gente bien motivada, había mucha gente que ya hacían algunas cosas como reciclaje y demás en su casa, así que lo que les faltaba era como que tener la accesibilidad localmente a estos productos. Y de ahí entonces pues nace la idea y nace entonces la banasta. ¿Y qué es banasta? Es decir, ¿qué es lo que ofrece? Pues la banasta como tal, el concepto es una canasta, las canastas de los tiempos de antes era donde la gente iba y hacía sus compras y se llevaba sus viandas y sus vegetales y todas sus cositas. Y la idea con la banasta es invitar a las personas a que reutilicen lo más que puedan y que busquen alternativas sin empaques. Y eso de la banasta es una canasta. Y esa es la idea y como que la invitación a las personas. Y entonces, ¿Ibas a decir algo? No, ok. Y entonces como madre, pero a la misma vez emprendedora, ¿cuáles han sido quizás los obstáculos que has tenido que pasar y que has tenido que enfrentar? Pues los que he tenido que pasar y todavía estoy enfrentando, que ahora tengo un chico que es andarín, o sea que eso lo hace más difícil todavía. Realmente es eso mismo, el que él pueda comprender que mamá trabaja desde casa, que mi trabajo completamente depende del uso del teléfono y de la computadora y que necesito ese espacio para poder dedicarle el tiempo a la banasta porque yo trabajo con todo el contenido, literalmente soy la única empleada que tiene la banasta y realmente es bien cuesta arriba ese aspecto, el de que él pueda comprender que mamá depende de eso. Si supieras que en las entrevistas anteriores que hemos publicado, está ese síndrome de la Cuca Gómez. Otodera, como había dicho. Otodera, exacto. Y yo decía que la realidad es que casi todos los emprendedores que comienzan, comienzan así, comienzan haciéndolo todo, desde la factura, cobrar, empacar, enviarlo, todo. Pues yo empecé y todavía estoy en esa porque la banasta empezó en el 2018 y estamos en el 2021 ya aplicando para el 2022, pero no, no me voy a adelantar. Ay, me encanta, me encanta. Punto suspensivo, siguen a la banasta. Pero ahora mismo estás full en el proyecto de la banasta. Sí, es mi único, antes de la pandemia, yo trabajaba en una escuela Montessori y a la misma vez tenía la banasta. Ya cuando comienza la pandemia, yo tenía más o menos como ocho meses de embarazo con Lenny y pues como todo se desestabilizó y todo se fue online y el verano y todas esas cuestiones, pues en el proceso perdí el trabajo. Y entonces dije, bueno, pues ya como me quiero dedicar full a la educación de Lenny con la perspectiva Montessori desde temprano, pues me quedo con la banasta y me enfoco en Lenny. Y estoy en esa. Ok, algo importante del comentario de Jan, de que somos toderos y que este, Cuca Gómez. Yo entiendo que es muy importante porque a veces, por ejemplo, quizás creadores de contenido que son artistas gráficos o que son manejadores de redes o que son especialistas en marketing y le dicen a la gente, tienes que buscar un especialista, tienes que buscar un especialista, tienes que buscar un artista gráfico, tienes que buscar, no publiques cosas por publicar. Y la realidad es que muchos empresarios en Puerto Rico, especialmente si están comenzando, no tienen el capital porque vamos, no han empezado su negocio, no se lucran. Pues sí es recomendable y yo lo recomiendo como persona que estudia relaciones públicas, que una vez tenga el capital, busque la mano de las personas que quizás saben más del tema. Definitivo. Pero no por eso, no es como que no se atrevan, o sea, que no se atrevan. ¿Qué? ¿Cómo es? Que no. Ajá, que no, 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 no se cohiban. Exacto. Y yo, se me mezcló. No por eso, no porque tengo, no tengo el capital para tener un artista gráfico o un manejador de redes. Que se lancen de igual manera. Correcto, porque la realidad es que en esencia, para comenzar, las redes son gratis y hay muchos programas que te pueden ayudar quizás con arte gráfico aunque no seas artista. Literal, o sea, hay muchas aplicaciones que yo utilizo que son gratis, Canva siendo una de ellas la más que utilizo y también estoy, sigo una página que se llama Creative Something y esa página tiene un tab que dice Free Goods y de ahí tú puedes bajar cosas como fonts, puedes bajar templates, cositas que ellos ponen, ellos ponen 6 todos los lunes. Y de ahí yo voy bajándolos y los voy utilizando para la banasta. Exacto, pues me encanta especialmente Canva, porque Canva es como un dilema entre los artistas gráficos que saben de verdad y es como que, mira, Canva no es nomás pro, pero... Pero la verdad es que resuelve mucho. Claro. Y tienes que darle tu toque para poder diferenciar, porque hay muchas personas que están usando el mismo template. El mismo template. Exacto, y si lo usas exactamente como te lo da Canva. Todo el mundo va a saber qué usaste, Canva. Correcto. Y todo el mundo va a estar en la misma. Tienes que darle como tu flair. Exacto, pero volvemos, para comenzar, es una herramienta que está accesible y está en las redes, así que no te coiba, lánzate. Y te pregunto, nos mencionaste que con la pandemia, pues quizás perdiste tu empleo, que en aquel momento era, no sé si tiempo completo o que era como que una base de sustento. En cuestión de tu negocio, ¿qué repercusiones tuvo la pandemia, positiva o negativa? Wow, yo, eh, tuvo las dos, eh, pero sí, una de las cosas que más duro me impactó es que como yo dependo de suplidores que son alrededor del mundo, muchos de ellos o se fueron full en bancarrota porque tuvieron que cerrar y sacar a todos sus empleados y todo eso, y tuve muchas pérdidas en cuestión de mercancía que nunca me llegó y fueron compras que yo hice antes de que, por lo menos, acá reventara la pandemia porque ya allá en lo que es Asia, Indonesia, China, Japón, todo eso por allá ya había reventado. Entonces, ya desde antes de que acá explotara, ya yo estaba teniendo, ya yo estaba sufriendo como que esos efectos de que allá se cerraran y estuvieran en cuarentena y eso. Pero, a la misma vez, el lado positivo y el lado que más a mí me llena es que hubo mucha gente que despertó en cuanto a la crisis ambiental, hubo muchas personas que de pronto como que tuvieron ese click y empezaron a conectar con la naturaleza, por eso ahora el boom de las plantas, porque es que hubo muchas personas que encontraron refugio en la naturaleza y la naturaleza sana. Y entonces, para mí eso fue como que, wow, o sea. Sí, y no, había meses que, por ejemplo, en mis redes, yo veía personas que, como tú dices, hacían, qué sé yo, siembra o cosas así y no necesariamente era porque querían ser más conscientes con el medio ambiente, sino buscando un hobby, pero buscando ese hobby encontraron otra cosa, así que eso está súper nice. Sí, 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 eso mismo fue. Y para mí eso, a mí me llena un montón porque muchas personas empezaron a mostrar interés en los productos que son de fibras naturales, me empezaban a preguntar como que, mira, yo quiero hacer esto, pero no me atrevo, porque cuánto tiempo me va a durar. Entonces están, ¿verdad?, buscando qué tan bien pueden salir cuando sustituyen algo de plástico o algo de otro material por un material natural, orgánico, etcétera. Y de verdad que fue bien bonito. Mucha gente me empezó a escribir buscando orientación. Eso para mí, mucho más que hacer cualquier venta, para mí eso vale mucho. Y ya nos habías comentado inicialmente que todo este proceso del medio ambiente y demás viene desde la niña porque tu mamá, pues, era maestra de ciencia, ¿verdad? Pero ese proceso, o sea, realmente no tuviste como una transición radical porque ya venías con base del tema, pero la transición de haber dejado tu empleo o más bien de, ¿verdad?, que lo habías perdido a causa de la pandemia, ¿cómo fue ese proceso del cambio al emprendimiento? Sí, el proceso de adaptación también. Pues, wow, no había pensado de esa manera. O sea, yo vengo de una familia de emprendedores que he estado como que rodeada de ellos. Yo siempre he sido, siempre me he considerado una persona que no sabe bregar con un negocio. Porque tenemos, por lo menos yo, y voy a ser bien honesta, siempre tuve esta perspectiva negativa de que las personas que venden usan algún tipo de engaño para venderte lo que sea que le están vendiendo. Y yo no iba a basar en lo absoluto, la banasta, en el engaño. Y no lo hago, yo soy bien transparente, quienes me siguen saben que yo soy súper transparente. Así me pegué un tiro en el pie, como dicen. Yo soy bien transparente, yo cuando me llega la mercancía la hago, no la presento, etc. Pero me desvío del tema. Esa transición para mí fue un poco complicada y se me hace un poco complicado explicártelo porque estaba durante el embarazo, estaban sucediendo tantas y tantas cosas que realmente no puedo identificar si eso en específico me afectó de alguna manera. Yo creo que dentro de todo, la transición de ser una persona súper independiente y de poder levantarme todas las mañanas y hacer lo que yo quería hacer, que era ir a trabajar, llegar a casa, bregar con la banasta, de pronto se interrumpió porque tenía un chico que depende de mí completamente. Y para mí esa fue como que la parte más difícil. El switch de trabajar en una escuela a trabajar en una tienda, yo pienso que no me afectó porque yo trabajé mucho tiempo en tiendas de ropa. Y yo creo que maybe ya como que tenía esa base ahí de cómo hacer la venta, de cómo dirigirme a las personas, no sé si eso está respondiendo a tu pregunta. Yo espero que sí. No, claro, lo importante es la esencia con lo que lo digas porque si eso es lo que identificas, pues eso es, o sea, no hay quien te pueda decir lo contrario. Yo creo que lo importante dentro del proceso es el que lo hayas disfrutado y que estás cumpliendo metas que te has propuesto. Entonces, el hecho de que lo traigas, por lo menos para mí, de que lo traigas desde la niñez, es como que impresionante porque, o sea, no fue que te surgió de momento en una transición porque querías un estilo de vida distinta, porque estabas quizás cansada, ¿verdad?, de ya tanto lo comercial y demás, sino que lo traías ya desde pequeña. O sea, desde la niñez que muy pocas veces, o por lo menos yo de las historias que he conocido muy pocas veces se traen lo que aprendieron de la niñez para convertirla en una oportunidad. Definitivo. Y sí hay una, sí hubo un momento en mi vida en el que yo no era eco-friendly para nada, que es cuando entré a la universidad, que hubo esa transición como de ese shift de mentalidad de, o ahora yo quiero encajar en el corillo, o ahora me quiero maquillar más a menudo y me quiero tener como que varios productos en el pelo y todas esas cosas. Pero siempre tuve mi composta, siempre crecía mi mata de tomate, de pimiento, lechuga, como que eran cosas que, no sé, pues me eran tan natural. Y con esto yo le doy bien duro a la manasta porque quizás mi público es un público bien joven, que a lo mejor tener hijos en estos momentos no es como que su meta, pero sí tengo un grupo de gente que ya tiene a sus hijos y me hacen preguntas como que mira cómo yo puedo hacer para que ellos comprendan, exacto, cómo puedo hacer para que ellos sientan que esto es parte de su vida. Y a mí me encanta que me hagan esas preguntas porque yo crecí, ¿verdad? Ya con eso mi mamá me enseñó, estuve en la Girl Scout, que eso para mí fue como que la experiencia más brutal que he tenido. Y todo ese conocimiento me ayuda a también ayudar a otras personas que ya tienen sus familias a hacer sus cambios económicos en el hogar y a que los niños se disfruten el proceso y no lo vean como que es algo que tenemos que hacer, sino que es algo que fluye naturalmente en el hogar. Y yo tengo esa misma duda porque volvemos, ya entonces tú lo traes desde pequeña, ya como que está bien cultivado esa idea en el hogar, pero las personas que quizás ni se han dado cuenta del problema, que son como que consumen productos que en realidad hacen mucho daño al ambiente, sabemos que de momento sale un artículo en Google o en las noticias y luego sale otro que lo contradice, que uno como que no sabe exactamente qué es sustentable o qué no, ¿qué pueden hacer en sus vidas para comenzar un camino un poquito más sustentable? Por lo menos esos granitos de arena que puedan ir comenzando a crear hábitos más saludables. Pues eso es una pregunta súper buena. En los tiempos de antes, quizás como para los 70 y los 80, el enfoque era reciclar, ¿verdad? Y esa fue como que la responsabilidad que pusieron las superempresas, los consumidores para manejar la situación de la basura. Pero no nos podemos seguir agarrando de lo de recicla, ahora tenemos que reducir nuestro consumo de cosas innecesarias. Yo creo que esa es la mejor manera que lo puedo explicar. Es reducir el consumo de cosas innecesarias. Así que una de ellas, y esta es completamente gratis, es reducir el consumo de la energía en la casa. Así que cuando vas a salir de tu casa puedes desconectar el cargador, desconectar el abanico, si tienes un microondas lo puedes desconectar. Así que esto es un cambio gratis que puedes hacer, que son ecoamigables, que van dentro de lo que es la sustentabilidad. Y a la misma vez, sales ganando. Porque vas a estar ahorrando en la factura de energía, vas a estar reduciendo tu demanda de petróleo, etc. Otros cambios que pueden hacer es ir poco a poco cambiando cosas en el hogar que no necesariamente requieren de un esfuerzo bien grande. Por ejemplo, si tienes secadora y utilizas los dry-in sheets, puedes cambiarlo por las bolitas de lana. Y ya eso lo cambiaste por las bolitas de lana, ya no tienes que hacer nada más, no tienes que comprar nada más, no tienes que tener una rutina en específico, las compras, las pones allí y ya, y te olvidás. Las bolas de lana son muy buenas como para salvavizar la ropa, reducir la estática, le puedes echar aceitidos esenciales si quieres para darle olor a la ropa. Y son bien ecoamigables cuando terminan su ciclo, su tiempo de vida. Tú las puedes poner en la composta o las puedes cortar y las puedes enterrar en la tierra. Como eso es pelo de oeja, pues es biodegradable orgánico. Y para ir cerrando, te tengo unas preguntitas ping-pong. No, pero son fáciles, son fáciles. ¿Café o té? Café. Café, café. ¿Lavanda o vainilla? Vainilla. ¿Sol o lluvia? Sol para poder ir a la playa. ¿Lugar favorito? Me gusta el monte. ¿Comida favorita? Comida favorita. Wow. Pizza. Lo mismo en su cara. Me encanta. Y por último, ¿una cualidad que te distinga? Que te distinga. Yo pienso que... Mi personalidad. Como lo... No quiero decir intensa. No quiero decir intensa, pero lo intensa que soy. Me encanta. Muy bien, intensa, con buena vibra y queriendo aportar algo al planeta, así que eso está súper lindo. Pero es una intensa chévere. Exacto. Por eso es una intensidad buena. Esta es una intensa chévere. Cristal, te quiero preguntar. Para los que todavía están viendo este video, quizás ahora que van a entrar a las redes y ver qué exactamente es la vanace, qué ofrece, cuáles son quizás tus productos, por decirlo así, bestsellers o que las personas buscan más y no sé quizás por qué o entiendes tú, por qué. Pues mira, ahora mismo, uno de mis bestsellers que estoy con un pequeño issue en cuestión de una parte que me falta de él, pero el bestseller son los utensilios plegables. Porque, por eso mismo, porque se guardan y quedan como así de chiquititos y te los puedes llevar a cualquier sitio y te los puedes poner en un funny pack, te los puedes poner en bolsillos, los puedes guardar donde sea y son bien convenientes. Te los puedes llevar a todos lados, los lavas son de stainless steel, ¿sabes? Son mis favoritos y los bestsellers. Y luego de eso, de los utensilios plegables, el segundo bestseller es las toallitas para quitar el maquillaje de la cara. Estas toallitas son de tela de algodón y vienen de una compañía que se llama Yarmini Davali en Indonesia y ellos lo que hacen es que ellos se partner con una fábrica textil y lo que a ellos les sobra de tela, ellos lo cogen y lo reciclan. Entonces, todas las toallitas que yo tengo tienen patterns diferentes y están súper chulas, son súper suaves y se buscan mucho. Yo las traje principalmente porque, por lo menos, yo usaba de los cotton rounds que son de farmacia y me raspaban la cara, me lastimaban mucho, eran como muy abrasivos, eran, sentía que mi piel no me lo agradecía. Entonces, yo cambié a estas toallitas y rápido lo anuncié, ¿verdad? Porque para quienes no me siguen, es importante que sepan que todo lo que está disponible en la banasta, yo lo utilizo en mi casa. Así que viene ya de varias semanas, meses, años de experiencia con el producto. Así que si en algún momento yo traigo algo que no he probado, probablemente es porque tiene un high rate de que la compañía es bien ecoamigable, de que es un producto que tiene una producción sustentable, ética, etc. Así que, nada, se pueden dar la vuelta por la banasta, exploren la página con calma. No hay necesidad de comprar cosas por impulso. Lo más importante es que tú hagas un análisis de qué cosas en tu vida tú quieres empezar a cambiar y luego ir consiguiendo las poco a poco. Pues yo tengo que tratar de controlar los impulsos porque yo he venido del camino y yo me puse a documentarme con el contenido. Yo quiero los utensilios, yo quiero esto, yo quiero esto y quería pedir como mitad de lo del feed de Instagram. Y la última, última pregunta que va atado a eso es que sé que vi como que al ladito de cada producto está el video de cómo cuidarlo, cómo limpiarlo quizá específico, pero algún consejo general que aplica a varios productos de cuidado. ¿Del cuidado de la piel o...? No, no, de cuidado del producto, pero como son, ajá, como se utilizan muchas veces para como que no... Pues entonces yo recomiendo agua caliente y vinagre, porque el vinagre tiene un nivel de acidez que ayuda a marcar la gran mayoría de las bacterias y a la misma vez no es como, no es intenso para el producto. Entonces, una de las cosas que es bien importante de notar es que la mayoría de las cosas que hay en la banasta son de madera. Y al ser de madera tienen una porosidad que hace que se cultiven hongos y bacterias. Así que la madera no la puede estar dejándola mojada o dejándola reposando en agua caliente. Así que una de las... de la segunda recomendación que doy es que los pongan al sol. El sol, los rayos ultravioletas se encargan de matar las bacterias y desinfectar lo que sea que se quede. Así que agua bien caliente con vinagre y luego ponerlos a secar al sol. Ah, pues súper, me encanta. Entonces, hemos hablado de tus redes. ¿Dónde está la banasta? Pues, la banasta está en el internet. Es un e-commerce ahora mismo. Pero... Lo voy a dejar ahí. 3 puntos suspensivos. Pero, pero si está... Está... Ay... No, no. Qué presionado. Sabia todavía. Estoy en un momento de transición en cuestión de cosas personales y no sabemos hacia dónde nos vamos a mudar. Ok. Y hasta que no sepamos dónde nos vamos a mudar, pues no puedo decir... Ok. Pero las personas que quieran buscarlo, ¿tienen páginas web? ¿Tienen Instagram? En Facebook y en labanasta.pr.com. Yo creo que la actividad más grande que yo tengo es en Instagram, donde pongo muchos stories. Hoy tengo live. Ah, pero ya no pueden entrar. Hoy... No. No. Pero como quiera, si hacen live, que sintonicen. Sí, que estén pendientes. Que los IGTV los pueden ver. Si se lo perdieron, pues se dan la vuelta. El de hoy es de... Ay, greenwashing. Ah, me encanta. Eso es interesante. Sí, sí. Es un buen tema. A mí me encanta. Es bien importante en estos momentos que hablemos del greenwashing. El del 29 de agosto va a ser de la composta. Pero no de cómo hacer la composta, sino de qué cosas se pueden poner en la composta ahora que todo está saliendo con la etiqueta de compostable. Ah, súper. No, no, no. No, no, no. Mil gracias. Me encanta. Me encanta. Yo voy a buscar los live en la página a comprar todo. Sí. Pues gracias. Gracias por decir que sí. Y gracias por también llevar un mensaje positivo. Este, yo creo que, y lo hemos dicho mínimo una vez, que, verdad, hemos, en las redes sociales podemos tener un sinnúmero de información y un sinnúmero de contenido, pero vale más este tipo de contenido que nos educa, sobre todo, y nos crea conciencia. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Yo estaba súper excited de llegar. No quiero ni que se acabe. Ay, qué bella. Me encanta. Y lo más que me gusta, eso es contenido que nos ayuda a ayudar al ambiente y a estar mejor como que, como planeta completo. Sí, estamos todos en el mismo barco. Tenemos que, entre todos, como un pool. Ajá. Sí. Bueno, mi gente, gracias por escuchar un episodio más de Un Último Intento. Y recuerda que todos los miércoles a las 5 pm escuchas Un Último Intento.